¿Qué son el Kon Tiki y el Ra 2? En 1947, el antropólogo noruego Thor Hegerdan atravesó el Océano Pacífico, desde la costa de Perú hasta islas de Polinesia. Su embarcación, llamada Kon Tiki, era una balsa construida especialmente para que fuera igual a las balsas primitivas. Esta expedición, que pretendía probar que Polinesia pudo haber sido poblada por indígenas americanos, demostró sin lugar a dudas la posibilidad de migraciones por el Océano.